mexicanos tengan excelente martes el día de ayer el presidente de andrés manuel lópez obrador ante millones alrededor del país y ante miles cientos de miles en el zócalo capitalino mandó un mensaje claro al presidente donald trump un presidente que ha hablado acerca de nosotros el plan de migración todo lo que conlleva aranceles en fin una relación muy diferente a la que existía antes la g-20 la guardia nacional absolutamente todas esas dudas que tenían los detractores de que el presidente andrés manuel lópez obrador ya era entreguista sumiso ante el presidente norteamericano nada que ver cheque por favor este resumen de lo que fue el día de ayer el amlo fest mexicanos sean bienvenidos a campechaneando primero que nada les quiero decir que ayer nada que ver con la marcha fifí esta congregación de ciudadanos que realmente buscan apoyar al presidente de manera presencial en donde los youtubers fueron increíblemente recibidos nuestro amigo juca ahí estaba y parecía rockstar es es algo increíble pues bueno el presidente de méxico habló que efectivamente hemos tenido algunos problemas los cuales ya se resolvieron con nuestro vecino del norte y eso no significa que la soberanía soberanía nacional el faltar a los a los derechos humanos e inclusive no atender las causas vayan a hacer lo que nos dicten otros países se va a hacer una migración ordenada tenemos ya quienes estén cuidando nuestra frontera y donald trump no debe preocuparse pero al mismo tiempo vamos a fortalecer nuestros lazos hablamos señores que dependemos de eeuu en estos momentos por eso andrés manuel quiere el nacionalismo el 80 por ciento de nada más hablamos de las divisas de lo que nos mandan nuestros hermanos desde eeuu este las remesas pero también el 80 por ciento el combustible señores no se puede nada más tomar a sansón por las patadas escuchemos al presidente la política exterior del país se apega a los principios establecidos en el artículo 89 de la constitución los recuerdo esos principios la autodeterminación de los pueblos la no intervención la solución pacífica de las controversias la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales en las relaciones internacionales la igualdad jurídica de los estados la cooperación internacional para el desarrollo el respeto la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales hemos establecido una relación amistosa y de respeto con el pueblo y el gobierno de eeuu y esto esto este proceder nos ha permitido evitar la confrontación que no consideramos conveniente para nadie hace unos días superamos una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación en la ley de la materia sin violar derechos humanos y rescatando como todo acuerdo rescatando a nuestro favor el reconocimiento de que se atenderá este asunto sin usar la fuerza sin usar medidas coercitivas sino creando oportunidades de trabajo y bienestar para la gente en sus lugares de origen es decir en los países hermanos de centroamérica y en nuestro país pues bueno otra cosa que me comentaban oye campechaneando cómo quedamos en la g20 les comenté esta es una enorme noticia no la tomaron muy en cuenta muchos andrés manuel lópez obrador manda en su representación a marcelo ebrard marcelo habla con los presidentes más importantes del mundo ahí fue vladimir putin la república popular de china también justin trudeau canadá estados unidos con donald trump pues bueno se logró el objetivo el plan de desarrollo en centroamérica no va a ser méxico el único que coopere sino las naciones más importantes chéquenlo chéquenlo que dijo el presidente de la g20 antier concluyó la reunión del g20 en osaka japón y en el documento final de esta cumbre los países miembros adoptaron la propuesta nuestra la propuesta mexicana de atender la migración a través de la cooperación para el desarrollo ya se ratificó el tratado comercial entre méxico estados unidos y canadá y bueno para que dejen de decir hoy campechaneando entonces el presidente sólo se pone a cuidar a los intereses extranjeros no puede ser posible que sea candil de la calle obscuridad de la casa es una enorme mentira este plan de desarrollo que se está haciendo en centroamérica y cumplir los ordenamientos que dicta la ley y los acuerdos que tenemos para con eeuu esto es una cosa la guardia nacional el salvaguardar la integridad física de todos ustedes de sus familias también es un tema importante el presidente andrés manuel el cual inclusive ya empezaron las mantas contra la guardia nacional el presidente lo dijo hoy en la mañanera que no es un cobarde pero chequemos chequemos el tema de la guardia nacional todos los días desde las 6 de la mañana presido la reunión del gabinete de seguridad para dar seguimiento al fenómeno delictivo avanzar en la construcción de la paz y reconstruir la seguridad la seguridad de los mexicanos no se tolera que se oiga bien no se tolera la tortura ni ninguna otra violación a los derechos humanos estamos dedicando tiempo y recursos a la búsqueda desaparecidos por la violencia no descansar hemos hasta saber el paradero de los jóvenes de ayotzinapa ni el ejército ni la marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada ya no se permiten razias ni masacres ni la desaparición de personas el estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos en vez de ello se garantiza trabajo y bienestar a los jóvenes se castiga el contubernio y la impunidad y se está procurando una mayor seguridad pública para la población se reformó la constitución y se creó la guardia nacional para garantizar la seguridad pública esta nueva institución inició ayer sus operaciones para atender 150 regiones del país con 70 mil elementos aquí quiero agradecer en el zócalo de todo corazón quiero agradecer el apoyo y la lealtad de los soldados y marinos que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos y con el uso adecuado regulado de la fuerza no olvidemos el marino y el soldado es pueblo uniformado amigos tenemos un presidente que no solo cuida a la gente de méxico sino también es humanista por eso reconocido en latinoamérica uno de los presidentes más populares del país nayib bukele comenta que él es admirador del presidente andrés manuel lópez obrador dice aquí nuestro me encanta lo que pone quesadilla cuánta ardidez por el amlópez pobres detractores lloran porque se dan cuenta que son una minoría pedorra el amlópez como con seis junta como seis mil marchas fifís que les parece se llenó fue fue increíble pero el presidente también cuida a los mexicanos la guardia nacional va a meterse en cualquier delito del foro común antes solo atendía delitos del foro federal inclusive va a tener su propio número para que hables a la guardia nacional si no confías en tus policías estatales o municipales a mí me parece algo muy distinto a lo que se daba antes tenemos también a un presidente que tiene buenas relaciones con no solo el país de eeuu con canadá estamos entrando con los chinos con rusia con alemania con latinoamérica principalmente el salvador guatemalas y guatemala y honduras que les parece y el presidente solo lleva siete años siete años perdón me salió un peña nieto siete meses en el poder porque hay quienes dicen oye cap entonces fue el primer informe de gobierno fue el festejo del primer año de la cuarta transformación que fue el primero de julio del 2018 y el presidente empezó el primero de diciembre de 2018 en el poder y con la lana lleva siete meses no estamos hablando de que lleve un año todavía falta de todos modos me da mucho gusto que la gente haya acudido y las redes sociales fue increíble el apoyo también el presidente tuvo más de 64 mil personas viéndolo solo en youtube en facebook tuvo otros miles y en la televisión aunque no les dieron la orden la habían dado al principio pero luego se retractaron la secretaria de gobernación de que se pasase en todos los canales al final tuvieron que hacerlo porque fue impresionante de hecho vi un resumen que subieron en facebook y no lo puedo subir es de televisa de milenio de tv azteca y de otros canales donde los detractores como carlos loret de mola lópez dóriga denise merker no es que sea detractora pero bueno ella junto con otros empezaron a hablar bien del presidente andrés manuel increíble ese vídeo no lo puedo subir por derechos de autor sin embargo me dio gusto verlo y se está haciendo sumamente viral así que algunos de ustedes lo han de ver señores que pasen un excelente día cuídense mucho y recuerden yo soy capechaneando los invito a ver mis otros vídeos